con calor dice la argentina yo me puedo enamorar a otras mujeres que llegan yo soy celosa si no dime a ver tú lo que paras enamorando a todas las mujeres y parece calor calor pero que calor está haciendo ¿Dónde va este? Ay, ella está. Tengo de ti tumbando. Estuve jugo. Veamos a los jugadores, mamá. Las recocadas. Así que ya lo voy a hacer con una TV. Las recocadas, las recocadas. Choc y choco y pilonetra. Choc y pilonetra. Choc a choc y pilonetra. Pilo, pilonetra. Ah, jejeje. ¡Bienvenida! hola saludos desde méxico ah no es posible que le cante ahi que les cante ahi ah 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 a los niños los que llegan de frente los malos bueno eso es raro cuando la marca bota los peces para fuera cuando hay más que los pese para afuera que esta pasando yo cogí yo vuelvo a ir en el día a mi adiós quiere galletas no ha llegado igual este es en gole con nosotros este es en gole con nosotros pero es que no se me critiquen pero que así más oye ya, ¿sí? oh, ¿sí? ¿está bien? ¿dónde está? ahí para, de mí, a ti ya, a ver, ¿là? ¡ah! ¡ah! ¡qué asistimia! ¡no, pape! ¡ah, qué idea! lo he, si no hablo hebido el video ¡cuba! ¡eh! oye oye chico dale la galleta oye por ahí me tiró tu pavo ¿qué está pasando? como que dice de cuba, David de cuba oye chico aquí en república dominicana está haciendo una calor de pinga el otro dice dime una Vicente Fernández tú para mí me enviarte una vaina tú pa, ¿qué es lo que le tiraste? te acepté, te acepté, hay tío, hay tío ro Vicente Fernández ¿cuál es que canta Vicente Fernández, Búfalo? Vicente Fernández Vicente Fernández yo sé por la música esta es una canción de Vicente Fernández ¿tú no te acuerdas? este está fuyo diablo no me acuerdo yo creo que me acuerdo si, pero estamos aquí la cámara está sofocando y a veces el tipo no me tira lo que sé, maldito por acá la mamá mía dice por aquí luego me sale baño en inglés y loco y yo te tiro ¿pero ahora mismo? ahora mismo parece que no sé tú sabes, papá tú eres hablador pues verdad y yo te digo tu papá ¿qué? 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 yo te acuerda ¿qué? yo te acuerda yo te acuerda